Todo lo que dejó la caída de Boca ante Colón, el triunfo de River ante Huracán y más noticias en este compacto de Botingol. ¡Hola botineros! ¿Cómo están? Atlético Tucumán emitió un duro comunicado después del desastroso arbitraje de Fernando Espinosa ante San Lorenzo. Solicitan que el juez no vuelva a ser designado para sus partidos y el de los rivales directos. Y también piden documentación que demuestre que está en condiciones psicológicas para su trabajo. Atlético Madrid se impuso de visitante por 2-1 a Rayo Vallecán. Los conducidos por Diego Simeone se pusieron en ventaja a los 22 de la etapa inicial por intermedio de Nahuel Molina Lucero, quien le dedicó el gol a Ángel Correa. Correa perdió su madre en los últimos días. Estudiantes derrotó Independiente por 2-1. Las emociones aparecieron en el complemento. El pinche abrió el marcador con un gol de Jorge Rodríguez. Sin embargo, el equipo local llegó al gol por un error garrafal de Estudiantes. Romero intentó despejar de cabeza un centro, pero apuntó al arco de Andújar. Al minuto siguiente, el elenco de Eduardo Domínguez retomó la ventaja con un gol de cabeza de Romero, quien se redimió del error anterior. Los hinchas demostraron su enojo con chiflidos y cánticos contra los futbolistas, contra Javier Doman, el presidente del club, y contra Pablo Caballero, el manager. Al finalizar el encuentro, también les gritaron que ganen el domingo que viene, cuando enfrenten al Racing de local. Godoy Cruz y Tigre no pasaron del empate 1-1 y repartieron puntos, pese a que el local tuvo que aguantar con 1-1 en el complemento. Hernán López, a los 5 minutos, adelantó al local, mientras que Mateo Retegui de penal, a los 32 del primer tiempo, marcó la igualdad para la visita. El defensor del tomba, Tomás Galdámez, fue expulsado a los 28 minutos de la primera etapa por último recurso. Newells y Rosario Central no se sacaron ventaja en el clásico rosarino. Fue un empate 0-0 en el estadio Marcelo Bielsa. Antes del partido, hinchas leprosos apedrearon el micro canalla y estalló el caos en las inmediaciones del Parque de la Independencia. Y Fatura Brown apareció en el terreno del juego con sangre en su rostro y tuvo que ser atendido por los médicos. Le tiraron una bengala en la salida de los equipos. Sí, como ahora se entran los dos equipos por mitad de cancha y el vestuario neutro está abajo de la popular, tenemos que salir del vestuario, caminar por el costado de la cancha a la platea de Newell y estamos caminando ahí lo más bien para arrancar el partido. Y siento que me cae una bomba en el pecho que explota y que me lastima ahí abajo el ojo, decir que no me agarro el ojo. Antes de que Pablo echaba arriba del pitazo inicial, se logró apreciar que dos drones empezaron a sobrevolar la cancha con humo de color azul y amarillo, lo que demoró el arranque del partido y calentó aún más el ambiente. Pablo Pérez ingresó en el complemento y al minuto de ingresado ya calentó el partido recibiendo la tarjeta amarilla por pelearse con un rival. Tras la derrota en Bolivia, River ganó Gusto y goleó 3-0 Huracán en Parque Patricios para seguir siendo puntero del campeonato. El 1-0 lo marcó Rondón a los 11 de penal para debutar en las redes con la camiseta del millonario. A los 17 otra vez apareció Rondón y puso el 2-0. Ya en el complemento, el 3-0 fue de sequía el barco de penal, pero antes lo había marcado Enzo Pérez de rebote de un penal que arró el venezolano Rondón, aunque lo anularon por invasión. Minutos antes, Pizarro había visto la roja en el equipo local. Faltando un par de minutos, hubo un corte de luz, pero rápidamente se solucionó todo. Pospartido, Martín de Michelis habló en conferencia de prensa y elogió al plantel. La predisposición que tienen los chicos incluso para las rotaciones, y después poner en práctica lo que leas, lo que planeas, y cosas que a veces pueden no salir, pero que ellos se tomen cada partido y cada entrenamiento con la seriedad con lo que lo hace este grupo, para mí es una satisfacción enorme. Además, bancó a Rondón. Respeto las críticas, pero hay que ser cauteloso con los jugadores de jerarquía, porque no se compra ni se paga de un día para el otro. Salomón se fue joven de Sudamérica a hacer una carrera en Europa. Hay que tener paciencia. Se fue a los 17 años y recién ahora va poniéndose a punto con un montón de cosas, desde lo cultural también. Esta semana fue impresionante lo que se entrenó. Para mí tenía que jugar. Y quien también habló con los medios fue el propio Rondón. Era cuestión de seguir trabajando, seguir buscándolo. He venido trabajando desde que llegué con la intención de sumar, con la intención de hacer goles, pero bueno, había que trabajar a full y hoy se me dio. Bueno, además de los goles, te asociaste bien al juego. Sí, sí, efectivamente. Yo lo he dicho siempre desde que llegué. No solo con Miguel, sino con Lucas, igual con Nacho. La cuestión es ir conociéndonos mucho más en los entrenamientos y plasmarlo aquí en el terreno de juego, que fue lo que pasó hoy. Mauricio Macri confirmó que participará de las elecciones en Boca. Voy a participar porque estoy muy preocupado por lo que está pasando en Boca. Y apuntó contra Juan Román Riquelme. Todo eso está en crisis por la forma personalista que tiene Riquelme para gobernar el club a su antojo. Yo no creo en eso, remarcó. Y agregó, no me confundo. Una cosa es el jugador que traje dos veces a Boca, y la otra es ser dirigente deportivo. La institución está siempre por arriba de las personas. Victoria agónica e importantísima de Colón en la bombonera. El Sabalero venció 2-1 a Boca, que no levanta cabeza. Los de Ron entraron dormidos en el partido, ya que al minuto de juego Ganchope Ávila marcó el 1-0. Desde ahí, todo fue para el equipo local que buscó el empate y recién lo consiguió en el complemento por un gol de Oscar Romero a los 30. Pero el equipo de Santa Fe se llevó el triunfo sobre el final a los 46, por un tanto de Teutén. ¿Cuál fue la reacción de Román? Un matienzo. El que también estuvo presente en el estadio fue Jorge Almirón, próximo entrenador del Zeneise, que con los gestos dijo todo. No podía creer que el equipo estaba perdiendo. Los hinchas, que algunos se fueron antes de que termine el partido, despidieron con silbidos e insultos a los jugadores. A su vez, alarma la lesión de Frank Fabra, quien ingresó recibió una amarilla y salió con un dolor en la rodilla derecha. Así declaró Javier García. Muy malo todo, desde el comienzo hasta el final. Entramos boludos, no hicieron un gol de boludo y terminamos también de boludo. Así que es eso. Nada, hay que reconocer los errores, hay que ser autocrítico y hay que mejorar. Y nada, a los hinchas que confíen, que hay buenos jugadores y hoy creo que se hizo un buen partido. Difícil explicar que perdimos este partido. Es un buen equipo, es un buen equipo de fútbol. Así que seguramente con trabajo, como se viene haciendo, corrigiendo cosas seguramente, se va a ver una mejor versión, pero yo creo que hoy no se hizo un mal partido. Ustedes no sé qué pensarán, pero para mí no se hizo un mal partido. Para seguir viendo contenido, hacé clic en la tarjeta que aparece en pantalla y nosotros nos encontramos en la próxima entrega. Chau chau. 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 Chau.